Tenemos un Frente Popular que va a ganar en el País Vasco, va a ganar ETA las elecciones en el País Vasco, en Cataluña va a gobernar Esquerra Republicana de Cataluña y en Galicia quieren dar la sorpresa de que lo que parecía imposible es posible y que gane un Frente Popular en Galicia. Hay que estar a la altura de la gravedad de las circunstancias y es evidente que lo que hay que saber es hacer frente a este Frente Popular barra la redundancia. Entonces, todo lo que significa acordar, negociar, juguetear con el Frente es un disparate. Entonces, lo que es evidente es que lo que hace falta es entender que en España, en el año 2024, ellos tienen este Frente la voluntad de avanzar en los tres territorios españoles, Cataluña, País Vasco y ahora en Galicia. Entonces, lo que hace falta es, los que no creemos en esto, tenemos que entender que en Frente tenemos a un mal adversario, un mal adversario que fundamentalmente es retorcido, es sinuoso. Ganan unos, pierden otros, pero al final el Frente suma y lo que tenemos que es entender la gravedad de esta situación que hoy tenemos en España. Gracias.